Doctor Ángela Vélez, miembro de Red Familia Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Buenos días también a todos en la mesa y a toda su audiencia. Bueno, estamos presenciando un espectáculo lamentable en Argentina, un país de una linda tradición católica, votando ahora por el aborto puro y simple en las primeras 14 semanas. Aquí tenemos una imagen de un bebecito de 12 semanas. Es un bebecito ya completamente formado. Y a ese es el que autorizan a matar, pero puede estar así o menos formado. De todas maneras, si hay vida, la vida hay que respetarla. ¿Estaríamos muy lejos nosotros de presenciar algo parecido? No, pues es que ya estamos en eso. Lo que pasa es que es soterrado. Porque el tema es que lo que pasa en Argentina, que es terrible y lamentable, es el resultado de la estrategia que la agenda abortista en el mundo, que es muy fuerte, pues su manera de obrar es así. Primero, como en Argentina sucede, se legalizan los tres casos por medio de los tres casos que se despenalizan. Y de ahí se abre la puerta y ya llega el siguiente paso, que es el que acaban de dar, de ya legalizar el aborto libre a partir de las 14 semanas. Que como usted bien dice, un bebé de 12 semanas, que es como la imagen que usted tiene, es un bebé que está perfectamente formado, pero de 14 semanas, pues calcule. Si el de 12 está como está, imagínese cómo está el de 14, que ya tiene uñas, que ya los intestinos se mueven, ya el toma líquido de líquidos de todo el tema de la placenta, el líquido amniótico toma, y nos dicen que no, que es que no hay vida. Entonces, eso en Colombia ya está pasando por obra de los tres casos de la Corte. Porque además, adicionalmente, el tema con los tres casos de la Corte es que la Corte Constitucional en otras sentencias ha ido aumentando, ha ido ampliando este margen. La gente se queda con que hay tres casos que son extremos. La gente va al tema extremo, al tema emocional, que pobrecito, que la mujer que violaron. Pero realmente la Corte ya llegó a decir que por salud mental. Entonces, claramente, en todas las clínicas de Bogotá, y en las, especialmente en Oriente, también en las clínicas abortistas, la persona simplemente llega y dice, mire, estoy muy estresada, estoy muy angustiada, me siento mal. Y le dicen a uno, no, tranquila, por salud mental se saca el aborto. Entonces, realmente no estamos lejos, estamos ya en eso. Digamos que formalmente, pues no hay una legalización en Colombia, pero para allá vamos muy pronto, a menos de que se tomen realmente medidas, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Congreso. Y obviamente, ponerle pate quieto al tema de la Corte, pues que viene a unirse con todo el tema que ustedes vienen hablando hace tanto, del tema de la importancia de una reforma a la justicia. Pero, ¿cómo le parece, pues, la noticia, doctora Ángela, de que la ley que se está tramitando en la Argentina constituye delito para el médico no practicar el aborto, o para la institución de salud que no practique el aborto? De manera que no solamente, pues, aplauden a la mujer que va a abortar, sino que tratan como un delincuente al médico que diga que por razones morales no puede practicar el aborto, lo meten a la cárcel. ¿Cómo le parece? Se acaba el derecho a objeción de conciencia mínimo que tiene cualquier persona y yendo en contra totalmente de lo que venían diciendo la mayoría de las agremiaciones de médicos en Argentina. En el caso de Argentina, además, hay un tema que es bien interesante. Yo hablaba ayer largamente con Agustín Laje, el gran compañero de luchas y gran admirador suyo, y él me decía, yo le decía, pero porque uno le impresiona la furia y la agresividad de las mujeres del movimiento feminista en Argentina, porque realmente es de los sitios más fuertes donde incluso amenazan quemar iglesias y es una rabia que uno un poco sí se sorprende, porque eso en Colombia, pues, por lo menos no se ve así. Y él me decía, lo que pasa es que claramente el feminismo radical, que ellos también lo explican en su libro, en el famoso libro de la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda, pues, que ese feminismo radical es la misma izquierda y está infiltrado en todos los partidos políticos y en todo. Y genera, se termina permeando toda la estructura política y generan una rabia y un odio contra la misma mujer, contra el mismo, contra el bebé, que es muy, pues, es impresionante. Es impresionante y llevan a llegar a este desabrupto que usted habla, a condenar al médico que dice, yo no quiero matar, yendo en contra, además de todo lo que han dicho los médicos en Argentina. Yo ayer veía, por ejemplo, un debate de una médica argentina, que además entiendo, pues, que lleva 40 años en el ejercicio, que ha trabajado mucho con el sector público y explica a ella la cantidad de mentiras que dicen para poder llegar a esta legalización, ¿no? Por ejemplo, hablan de que hay 500.000 abortos al año, ¿no? Y clandestinos, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo va a haber 500.000 abortos al año si nacen 700.000 argentinos al año? O sea, ¿me entiendes? Todo es una gran mentira y es un gran odio y es una gran agresividad. Pero en el caso de Argentina, de verdad que es muy triste ver el odio y la rabia que hay en todo este sector, que es la misma izquierda, que es lo que es importante que entendamos en todos los países, en todos los países del mundo, pero especialmente en los latinoamericanos. La izquierda siempre está ahí metida porque es parte de sus batallas, es inherente a su lucha en la izquierda, es inherente el tema del aborto, porque el tema del feminismo es una de las que se alimenta a la izquierda para sobrevivir y para tener adeptos. ¿Y acaso lo más repugnante es que se maten los niños por negocio? Porque el médico cobra, porque la institución cobra, porque todo el mundo cobra, porque a la que aborta se le dan medicamentos que cuestan. Es un negocio. Matar niños es un negocio. Pero es absolutamente inconcebible. Es negocio más por doble, por punta y punta, ¿no? Porque entonces, claramente, en el caso de Argentina, yo veía, obviamente en el caso de Colombia, cuando se aprueba el misoprostol, pues había alguien que se lucra de eso. En el momento que el aborto se vuelve legal y que se vuelve parte del plan de salud obligatorio de allá, el Estado se obliga, y obviamente ahí hay un... Si el Estado es el que lo financia, pues se vuelve un negocio millonario. Pero adicionalmente logran un objetivo, que es un objetivo, digamos, internacional y con una agenda muy clara, que es el tema de hacer control de natalidad. Entonces, por punta y punta es negocio, ¿no? Es una cosa bastante macabra. Control de natalidad que está causando unos problemas enormes en el mundo, inclusive en la Argentina. Es un país que se está envejeciendo. Allá el ritmo de matrimonios y de nacimientos por año es un ritmo muy bajo y entonces la población está decayendo, la población envejece y no va a haber jóvenes que mantengan tanto viejo. Es lo que se llama el invierno demográfico que está aquí a las puertas. En los Estados Unidos están muy preocupados con la baja natalidad y dicen que las preocupadas son las empresas que producen pañales. Entonces, ¿cómo no? A la vuelta de muy pocos años es la sociedad que va a decir, bueno, ¿y dónde están los que trabajan y van a mantener a los viejos que ya no pueden trabajar? ¿Quién paga las pensiones? ¿Quién paga las pensiones? Exacto. ¿Quién mantiene los viejos? ¿Quién mantiene el ritmo productivo de la sociedad? ¿Dónde están? Ah, no, pues es que simplemente hicimos un control natal tan efectivo. El problema que va a tener China si es que no lo tiene ya con la prohibición de que las familias tengan más de un hijo. Ya lo tienen y por eso han ido cambiando un poquito porque están preocupados. Obviamente, además, en el caso, hay muchos más hombres que mujeres también porque además, como adicionalmente, era peor de grave que estar esperando una niña que un niño en China. Ya era grave más de un hijo, pero el tema de además de ser mujer, ¿no? Esa es una de las grandes contradicciones también de todo este feminismo radical que utilizan supuestamente la lucha a favor de la mujer y que confunde mucho a los jóvenes, a las jóvenes y en general porque extienden todo este movimiento de ni una menos, ni una más, por ejemplo, del tema de violencia de género. En el fondo, tiene un trasfondo terrible de legalización del aborto y de ir en contra de todas esas niñas no nacidas, ¿qué? Y esa violencia contra la mujer, ¿qué? Entonces, es muy triste ver cómo se manipula, cómo los medios de comunicación del aborto están cooptados totalmente por esto. Yo ayer veía el cubrimiento de los medios, incluso acá en Colombia, por canales que generalmente son más o menos objetivos en ciertos temas, pero en este tema el sesgo es total. Es mostrando como un gran avance, como una maravilla, como se logró, a pesar de que lo que están mostrando en televisión es unas mujeres agresivas, curiosas, llenas de odio, gritando, improperios, y que no hay nada, o sea, no se ve nada como constructivo ni positivo y sin embargo los medios lo muestran así. Entonces, es muy grave. Lo muestran como una gran conquista y uno no sabe por qué a la izquierda le dio por apuntarse a semejante carta, a semejante carta tan absurda desde todo punto de vista, y bueno, ahí está pues la Argentina, queda el voto del Senado, ya la Cámara lo aprobó, por muy pocos votos, pero lo aprobó, vamos a ver qué pasa en el Senado argentino. Doctor Ángela Vélez, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. No, muchas gracias a usted, doctor, y pues última cuña, un poco plantear el tema de la importancia en este domingo de la elección, pues que efectivamente, si gana Gustavo Petro en este tema, estamos en situación realmente gravísima. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. En la alcaldía de Petro fue terrible el tema del aborto, y pues él es abortista en esencia, y todos quienes lo acompañan, Ángela María Robledo fue de las feministas más radicales que hay. Entonces, pues si hay a quienes les duelen, los bebés no nacidos, si entienden la gravedad de este tema, no solo por el bebé, sino por el dolor que causa la mujer, pues que lo piensen muy bien, porque el tema del aborto con Petro y todos esos temas sería realmente muy grave. Gravísimo. Doctor Ángela Vélez, muchas gracias otra vez. Que esté muy bien, doctor. Gracias a usted y a todos sus compañeros de mesa.